Entre las mujeres policías reconocidas en su día, se encuentra la sargento Elin Soto Díaz, las rasos Mercedes Jiménez, Milagros Montero y la sargento mayor Dislania Cabrera. Por el Ministerio Público, fue galardonada con una placa de reconocimiento la procuradora fiscal de la Oficina de Violencia Intrafamiliar y de Género, licenciada Gaudi Castillo, quien tras agradecer la distinción, dijo sentirse orgullosa de ser mujer y de poder brindarle sus servicios judiciales a la sociedad. Yo como mujer, como madre, como esposa, como hija, me siento muy orgullosa de ser mujer y de haber elegido la profesión que elegí, de Ministerio Público, ya que nosotros prestamos un servicio a la sociedad. Ahora mismo yo estoy en la unidad de violencia de género, concretamente con la magistrada Betty, que es la coordinadora de ella, y debo decir que me siento muy orgullosa, muy orgullosa de ser mujer, de prestar el servicio que prestamos a la sociedad. También la Dirección Regional Surcentral reconoció a comunitarias, entre las que se encuentra la regidora Décnibáez, la que manifestó satisfacción por haber sido escogida para recibir dicha premiación. Este reconocimiento, como en otras ocasiones ha tenido el buen deseo y ha reconocido el trabajo que viene haciendo Décnibáez con esta gran familia de la policía, no solamente porque está el coronel Sención ahora, siempre le ha servido a ustedes, a ustedes lo saben. Y quiero decirle a la comunidad vanileja que le damos las gracias a Dios porque todo a su tiempo, nos ha mandado un coronel que se ha entregado un cuerpo y alma con un personal excelente, un buen trato que se le da al ciudadano de este municipio, un hombre que ha venido a ganarse el cariño de los vanilejos que de hecho no queremos ni que se vaya. La actividad de celebración del Día de la Mujer se llevó a cabo en el despacho del coronel Sención, quien al final ofreció un brindis a las galardonadas. ¡Gracias!